Este es un nuevo inicio en este tu canal, Gol Viral, arrancamos con la noticia. Luego de la caída aparatosa en el debut, Bolivia buscará levantarse en casa si bien es complicada la tarea y el rival es el último campeón del mundo. El entrenador Gustavo Costas cree que la verde tiene todo lo necesario para golpear al gigante en el Hernando Siles. Costas transmitió algunas sensaciones del encuentro elogio a Víctor Abrego y Cuellar, ambos ingresados desde el campo. Desde el banco de suplentes habló de jugarse una final ante Argentina en la segunda fecha y aseguró la presencia de Marcelo Moreno Martins ante el albiceleste. Repasamos sus declaraciones. Nos vinieron los goles muy rápido y nos fuimos. Desde el partido ellos tuvieron dos o tres velocidades más que nosotros. Es una final contra Argentina. Con nuestra gente tenemos que recuperarnos. Esta derrota nos tiene que servir para ver los errores que cometimos y levantarnos lo más rápido posible. Con Argentina va a ser un partido distinto. Sabemos que tenemos que arriesgar y cambiar la manera de jugar, presionar a Argentina y jugar. Esto nos dolió a todos pero ya pasó, nos tiene que levantar esta derrota. Es un equipo que sabíamos que era superior a nosotros de locales. Tenemos que hacernos fuertes, ya tenemos que pensar en el partido ante Argentina. Sacamos a Marcelo pensando en Argentina, le habíamos dicho que iba a salir. Él está bien físicamente, el choque entre bolivianos. Y argentinos era este martes a partir de las 16 horas. Ahora bolivianas era por la fecha 2 de las eliminatorias rumbo al Mundial de Canadá, México y los Estados Unidos. Así nos despedimos de un contenido más del canal, comenta tu opinión. En la parte de abajo nos reencontramos con más info aquí en Gol Viral.